Por las noches, era sucia, de angelito con lujín. Vende rosas por las mesas del boliche de bachín. Si la luna brilla sobre la parilla, come luna y pan de buchín. Cada día, en su tristeza, quien no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés. Y tres leyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y otro también. Ven, chiquilín, dame el ramo de voz. Así salgo y vender mis vergüenzas en flor. Vale, amé con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no detendí. Chiquilín, chiquilín. Cuánto es opone a los pines del andales de aprender. Él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Te hace mal de mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada horora en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el polín. Chiquilín, chiquilín, dame el ramo de voz. Así salgo y vender mis vergüenzas en flor. Vale, amé con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no detendí. Chiquilín, chiquilín, chiquilín. ¡Gracias!